Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para recomendarles una sensacional aplicación para Android gratuita que se llama Fingo y que puede ser un buen complemento para nuestro lanzador Android o sea para nuestro escritorio Android o nuestro launcher Android, como veis la aplicación se llama Fingo y reza One Finger Go es una aplicación que es totalmente gratuita, no cuenta ni con publicidad integrada ni compras ni nada por el estilo y simplemente una vez la descarguemos vamos a clicar en el botón abrir y vamos a seleccionar nuestras cuatro aplicaciones que más usemos por ejemplo yo voy a seleccionar el Play Store de Google, voy a seleccionar por ejemplo YouTube, voy a seleccionar por ejemplo Twitter y voy a seleccionar por ejemplo Ganalytics una vez hecho esto, clicamos a la flechita de arriba y vamos a seleccionar el modo en que se nos va a presentar este launcher que es compatible con cualquier launcher, es un lanzador sencillo para solo cuatro aplicaciones, la que más usamos lo podemos hacer en modo sweep, que en este caso para el Samsung Galaxy S6 Edge sería lo ideal o en modo botón que lo vamos a poder colocar en cualquier sitio y voy a seleccionar modo sweep una vez hecho esto, ya clicamos aquí y la aplicación está totalmente configurada como veis tenemos nuestras cuatro aplicaciones seleccionadas y un buscador simplemente ahora clicamos al escritorio y desde cualquier pantalla haciendo sweep nos va a aparecer esta barrita que se va a ocultar en cinco segundos si no tocamos nada en cinco segundos, podemos clicar en cualquier sitio y nos va a aparecer la barrita, por ejemplo voy a entrar al Twitter y tenemos acceso directo a las aplicaciones que más usamos como veis, y ahora cambio a YouTube es un acceso directo que la verdad va muy bien lo único con lo que cuenta la aplicación es que se nos queda aquí en la barra de notificaciones el icono persistente, el cual si clicamos tenemos acceso a auto ocultar al tiempo en el que va a estar activa la barrita, el anillo si queremos el botón big o small, o sea grande o pequeño y el efecto áptico, así como si queremos cambiar después la barra y en vez de ponerlo en plan edge, lo ponemos en plan botón como veis aquí, ahora lo tenemos en plan botón simplemente clicando en este botón que nos ha salido ya tendremos acceso a la barrita que como veis la podemos colocar en cualquier sitio yo lo vuelvo a dejar en botón touch y ahora simplemente por cualquier lateral que cliquemos nos van a salir las cuatro aplicaciones preferidas así si clicamos aquí en la barra de búsqueda pues vamos a poder buscar cualquier cosa por ejemplo si pongo Google Play pues me va a hacer una búsqueda directamente en internet en mi navegador web predefinido para llevarme a la búsqueda solicitada así que podemos decir que tenemos cuatro aplicaciones y directamente el buscador para buscar a través de Google lo dicho, una aplicación que es muy interesante que para añadir nuevas funcionalidades a nuestro launcher favorito ya sea el launcher stock, Google No Launcher, Apex, Nova, cualquiera le vamos a poder añadir este cómodo anillo que nos va a llevar a nuestras cuatro aplicaciones más usadas de una manera muy fácil así como hacer búsquedas en internet lo dicho, la aplicación responde al nombre de vamos a buscarla aquí Fingo y es una aplicación que es totalmente gratuita y la podemos descargar directamente desde el Play Store de Google y la podemos descargar directamente 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 y la podemos descargar directamente